Porque hace 190 años, aquí se constituye un gran municipio mexiquense. Porque la riqueza de nuestro pasado nos motiva a unirnos por un futuro común. Porque nosotros somos los creadores de nuestra historia. Esta es una tierra de oportunidades para construir el Estado de México que todos queremos. Territorio que vive su historia. 190 años de la erección del municipio de Cuautitlán.